Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que te sientan bien. En este video vamos a hablar un poquito de noticias, ¿bien? Y en este caso no estamos hablando de filtración, sino que estamos hablando de algo ya confirmado en este caso porque de hecho estoy revisando la página de AMD, ¿bien? Vamos a hacer una transición hacia el otro lado, vamos a mostrar del otro lado Estas serían las especificaciones de los nuevos Ryzen G, perdón, de los nuevos ATLON con Vega 3, ¿bien? Este es el ATLON, si vamos al caso, el que vas a ver seguramente más caro básicamente es un procesador de 4 hilos y 2 núcleos que vendría a competir con el, en este caso, con el G, perdón con el, con el Pentium G 5400, ¿bien? Que básicamente son procesadores de, ya le dio 4 hilos, 2 núcleos y la diferencia que habría entre los 3 modelos sería la frecuencia base, ¿bien? El reloj base del 200, que era el que teníamos hasta ahora, es de 3.2 el de 220G tendría 3.4 y en este caso el 240 tendría 3.5 o sea que la diferencia realmente entre el 240 y el 200 son 300, 300 MHz de velocidad, nada más ¿bien? Básicamente sería el mismo procesador como vemos aquí, nos dice que son procesadores que no están desbloqueados, ¿bien? Aunque ya, en este caso, el 200G ya, ya se puede overclockar ya tiene soporte para overclock, ¿bien? Pero digamos, estamos, digamos de esta forma son procesadores de la gama baja, la gama doméstica yo me guié de esta, primero que nada, de esta noticia pero al fin y al cabo, esta noticia lo único que hace es reproducir esto de aquí lo que se habla de aquí, ¿no? Y cuantas más o menos son un poco los precios también, ¿no? Los precios nos dice que va a salir van a salir con un TDP de 35W ¿bien? Este es el más económico se va a conseguir por 56 dólares el siguiente se va a conseguir como 75 por 65 y el más caro se va a conseguir por 75 dólares ¿bien? Seguramente habría que ver a qué precios llegan acá estos últimos dos ¿bien? Aquí en Uruguay el 200G ya se encuentra está por en torno a los 90 dólares ¿bien? Por eso es que yo digo particularmente que está aquí en Uruguay va a competir con el con el Ryzen perdón con el G45 con el G4560 o con el con el G5400 ¿bien? Y vamos a hacer una transición hacia el otro lado en sí mismo y vamos a ir redondeando un poquito la información ¿bien? Sería eso simplemente sería eso son personas de gama baja ¿bien? para hacer ensambles muy económicos si a día de hoy tú tenés pensado la opción de comprar un ensamble con un G4560 o un Pentium Gold en este caso sería un Pentium G5400 esta es la opción también por el lado de AMD tenés la opción de comprarte una Mother A320 ¿bien? y comprarte uno de estos Pentium uno de estos Atron GE ¿bien? que van a tener una gráfica dedicada discreta en este caso una Vega 3 recordemos que los Apple actualmente de AMD como son en el Ryzen 3 2200 2400 tienen Vega pero Vega 8 y Vega 11 respectivamente ¿bien? sería eso al fin y al cabo es un espectro competitivo muy o sea para un uso general y para algunos juegos competitivos como podría ser por ejemplo juegos como League of Legends como Dota incluso CSGO se podrían usar la gráfica dedicada o poner una gráfica discreta puede ser una 1050 o una 1030 ¿bien? gráficas de ese rango ¿bien? más o menos de ese rango de precio y hacer un ensamble muy económico ¿bien? a mí particularmente me gustaría hacer algún ensamble pero eso va a ser para el año que viene no sé si para este año ya hacer un ensamble con de bajo costo totalmente lucos con este procesador realmente con alguno de estos procesadores pues ya digo si tú tenés una madre que soporta overclock como sería una B350 o una B370 o una B470 creo que bueno algo de rango medio que soportaría overclock y de procesador capaz que no vas a notar no habría una diferencia entre el 200 o el 240 ¿bien? porque con el 200 podrías lograr las mismas frecuencias que en el 240 pero tenemos que tener en cuenta eso que primero que nada es que tendrías que tener una madre B que es un poco más cara y además también tienes que tener un disipador que permita overclock ¿bien? ya que los disipadores de stock de estos procesadores es bastante maluchos ¿bien? son los disipadores más económicos que tiene la idea de IMD ¿bien? entonces ya te digo hacer un por la diferencia que habría entre el más económico y el más caro no se justifica tener que tener una madre más cara que sería una moder B o sea una 350 una 350 o una 370 y tener que comprar además una un disipador mejor que el de stock ¿bien? sería esa opción si tú te animás si tú querés podés comprarte el 200 con una madre B y un y un y un disipador un poco mejor y te va a salir un poco más caro pero vas a poder hacer overclock ¿no? o estaría la opción económica de buscarte el más caro en este caso con una madre muy económica y sin cambiar el disipador de stock para hacer un sample mucho más mucho más económico y además recordamos una cosa también y es que no todo el mundo hace overclock y no todo el mundo le interesa hacer overclock ¿bien? entonces yo considero que estaría justificado estos rangos de precio estaría justificado porque no todo el mundo hace overclock y no todo el mundo le interesa hacer overclock ¿bien? y ahora sí ya vamos a ir despediendo no sé si este es el último de del año si es así que pasan felices fiestas y feliz año y nos veremos en el año y viene aunque todavía no es que un fin de semana o sea el año empezaría el martes que viene todavía me queda el fin de semana así que todavía capaz que el fin de semana todavía puede ser algunos videos más ¿bien? pero si no si no es así nos despedimos me pido hasta el año que viene hasta luego bye bye y ¡Gracias!